La verdad es que tengo bastantes notas de la Estación Espacial, pero antes de contar curiosidades sobre la Estación Espacial Internacional, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre ella. Porque muchos recordarán el año 1999, como el año en el que tuvo lugar una pequeña histeria colectiva por el efecto 2000. Pero muchos otros la recordarán como el año en el que se confirmó por fin el lanzamiento de la Expedición 1, la primera expedición que poblaría la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación que tiene dos peculiaridades. La primera de ellas es que es un centro de investigación habitable. Y la segunda es que está dando vueltas a nuestro planeta a la vertiginosa velocidad de una vuelta cada 90 minutos. Es decir, da casi 15 vueltas y media cada día. Bueno, cada día de los nuestros, porque ellos en realidad viven muchos días en 24 horas. Esta estación no solo nos ha permitido romper la frontera de la ciencia de poder investigar mucho más allá en condiciones que no existen en la Tierra, en condiciones de microgravedad, sino que además nos ha ayudado a romper fronteras mentales. Desde que se lanzase esta Expedición 1, el último Halloween del siglo XX, es decir, el 31 de octubre del año 2000, la humanidad no ha vuelto a estar entera habitando en la Tierra. Es verdad que podemos pensar que no estamos todos a la vez en la superficie de la Tierra más o menos desde mitad de los años 60. Desde entonces hay tantos vuelos comerciales que siempre hay gente volando, en todo momento hay gente que está en el aire. Sin embargo, estar en un vuelo no nos da la sensación de dejar de ser habitantes de la Tierra, ni nos hace sentir que estamos fuera de nuestro planeta. Porque en el fondo, es así, seguimos anclados a nuestro planeta. Sin embargo, por primera vez en la historia de la humanidad, al poblar la Estación Espacial Internacional, hemos conquistado, en cierta medida, un espacio en el que se supone que no deberíamos poder sobrevivir. Por primera vez estamos habitando fuera de nuestro planeta de origen. Desde el 2 de noviembre, que la Expedición 1 llegó a la Estación Espacial Internacional y comenzó a vivir allí de verdad, esta estación nunca ha estado despoblada. Siempre ha habido al menos tres personas habitando en el único centro de investigación que está fuera de nuestro planeta. Y esto ha supuesto romper no solo muchas barreras de investigación, también algunas barreras mentales. Y nos ha permitido deshacernos de algunas ideas, como por ejemplo, que los humanos tenemos que vivir en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!